¿Qué es la propuesta alternativa a los refugios para personas en situación de calle? Mi nombre es Deborah Loglen. Mi proyecto consistió en generar una propuesta alternativa a los refugios para personas en situación de calle y para eso se pensó una determinada forma de convivencia que se motorizó en el proyecto a partir de la conformación de subsistemas en los cuales el elemento principal fue el espacio de interacción. Se trató justamente de una alternativa a los refugios porque como objetivo principal no se buscó que operara como tal, como un refugio sino como un lugar que permitiera a las personas superar esa situación a partir de fortalecer los vínculos entre las mismas personas como así también de ellas con el entorno inmediato y con los grupos que las asistían. Mi nombre es Karina Cortina, yo soy docente del taller número 12 de los profesores Arguello, Sánchez y Lili. La búsqueda nuestra desde el taller en el caso de los proyectos final de carrera es que cada estudiante pueda proponer un tema problema decimos nosotros de alguna situación que lo motive y una localización específica. En el caso de Débora fue como muy particular o singular como esa indagación sobre el tema problema fue dando argumentos de proyecto de una manera muy solvente. tanto la problemática en el caso particular que es de las situaciones de personas en situación de calle y la localización hizo que el proyecto pudiera dar respuestas desde la indagación de la problemática social en argumentos proyectuales que resultaron en su propuesta. Y con respecto al trabajo final y creo que también fue algo que se repitió en otros trabajos finales que me parece que fueron como muy interesantes las temáticas que se abordaron y los problemas que se buscaron resolver ya que me parece que son temas como controversiales o importantes para el momento en que a nosotros nos tocó egresar. En mi caso los modos de habitar pero también otros que plantean nuevos espacios laborales, otros que revisan la forma de educar, la educación o la sustentabilidad y creo que eso tiene que ver como con una visión crítica de la realidad que sin duda es lo aporta la formación.